Continuando aquí en esta mañana de Planeta E, y es hora de hablar de literatura. Hablamos de literatura y no podemos dejar de hablar de los chicos de Vuelta a Casa Editorial, a quienes les vamos a mandar un abrazo enorme a Nicolás y a Sergio, que siempre nos están acompañando en esta suerte de proyectos para llevar, para promocionar, para difundir las letras de nuestra provincia. O sea, como ellos mismos han publicado en la página de Vuelta a Casa Editorial, noviembre ha comenzado para Vuelta a Casa con todo el impulso del rock. ¿Qué pasa si ustedes que están allí del otro lado, yo les digo, Espineta, García, Solaris, Cerati, Paez, Calamaro, a ver, todos juntos y muchos más, ¿qué me dicen? ¿Qué pensarán? Yo les estoy hablando de una nueva colección, colección Rockeros, sale de aquí, desde la ciudad de La Plata, para expandirse a muchísimos lugares, no solo que de la República Argentina. ¿Quién es el autor? Es Maximiliano Curcio, un escritor aquí de la ciudad de La Plata. ¿A quién? Lo tenemos aquí en esta mañana con nosotros y le vamos a dar los muy buenos días. Maximiliano, bienvenido aquí al aire de Planeta E. Hola, Gabriel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto por la convocatoria, muchísimas gracias. No, los agradecidos somos nosotros aquí que nos estés regalando este tiempo. Contanos, Maxi, ¿cómo surge esta colección, este gran trabajo, Rockeros, a la gente? De contarle a la gente que nos está escuchando. Bueno, un placer nuevamente. Mirá, te cuento, Rockeros es mi segunda aventura con la editorial Vuelta a Casa. Rockeros es una serie de libros que está compuesta por nueve volúmenes que vienen a poner en perspectiva mi trabajo en el periodismo de rock y se asemeja un poco al anterior recorte en retrospectiva que yo había hecho sobre mi carrera como periodista cultural. En su caso, el primer formato de antología que yo abordé junto a Vuelta a Casa fue la antología de libros de cine, The End, que editamos con Sergio y con Nicolás el año pasado. Y aquí, un año después, bueno, nos encuentra esta situación tan particular que estamos viviendo en el mundo, pero que no nos permite dejar de trabajar. Y fue un proceso muy largo de escritura, de reescritura, de recopilación de textos míos. Y la intención de la serie Rockeros te resumiría que es un abordaje biográfico que hago a través de nueve personalidades elegidas por mí, de forma completamente subjetiva, en las que vinculo no solamente el gusto personal como melómano, sino, como te decía en un comienzo, mi tránsito en el periodismo de rock, en la investigación sobre la historia del rock. Y lo que hice fue elegir siete figuras del rock nacional, emblemas del rock nacional en sus diferentes etapas y generaciones, de forma cronológica, desde sus comienzos hasta lo más pertinente, hasta en nuestros tiempos, en nuestros días, en nuestro presente, pero con ese fuerte grado y sesgo de pertinencia histórica y cultural. Y la serie se completa con un ejemplar del rock hispanoparlante a nivel mundial, que es Enrique Búmburi, y con un ejemplar del rock angloparlante, del rock anglosajón, de habla inglesa, que es Guns N' Roses. Y bueno, los primeros siete volúmenes que vos los mencionaste en la introducción abordan siete artistas que yo considero, iremos a medida que avance la charla conversando, por distintos motivos los considero fundamentales y tratamos de trazar esta perspectiva histórica de este rock tan autóctono, de esta apropiación que hemos hecho del género a nivel mundial a nuestra cultura, a nuestra tradición musical, bueno, bajo nuestras coordenadas culturales y sociales, ¿verdad? Vos lo decías recién, Maxi, y me parece que está bueno recalcarlo, que también este segundo trabajo, incluso con los chicos de Vuelta a Casa Editorial, esta segunda apuesta a poner en letras, a trabajar en el formato de libros, también responde a todo un gran trabajo que vos haces de la promoción y la difusión de nuestra cultura. Contanos un poquito desde dónde viene todo eso. Mirá, en primer lugar te podría decir que el formato serie presenta una serie de desafíos bastante particulares. editar nueve libros en formato serie ni hablar desde mi costado como escritor independiente, como escritor autogestivo, es una tarea sumamente compleja llevarlo del hecho a la acción concreta. Para lo cual, el apoyo que me ha dado Vuelta a Casa ha sido indispensable y no me canso nunca de agradecer en todas las oportunidades que he tenido de presentar los libros, de medios como el tuyo, que en este momento tan gentilmente me abre la puerta, para mí es muy importante agradecer y llevar mi experiencia, en el tránsito que tengo en la gestión cultural, porque además de escritor soy periodista, soy comunicador, tengo un medio digital autogestivo. Sabemos de qué se trata, sabemos los desafíos que se manejan y la entrega total que es al oficio y a la vocación cuando hablamos de hacer cultura desde la independencia y desde la falta de apoyo total. Es complejo, pero si de algo pudiera servirle mi experiencia a otros escritores que están transitando el mismo camino, bienvenido sea. Como te decía, fue fundamental el apoyo de una editorial como Vuelta a Casa que apoyó, valga la redundancia, en todo momento mis intenciones creativas, el vuelo y la dirección estética que yo le quise dar a esta serie y con total confianza, con total apoyo, con total paciencia y con un grado de trabajo muy puntilloso que requirió la serie. Yo te estoy hablando de casi dos años de trabajo. Fue un año entero casi de trabajo de recopilación por parte mía de estos textos que te cuento que algunos datan de más de 15 años desde allí hasta la actualidad. Imaginate que en nuestra labor como escritores, como comunicadores, yo siempre digo que la mirada va cambiando, ¿no? El juicio estético, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crítica musical? ¿no? Entonces, afortunadamente, eso va evolucionando, se va transformando y bueno, es parte del desafío tan desmesurado, te diría, de acometer nueve libros en formato serio porque, bueno, requieren toda una serie de alineamientos conceptuales como darle homogeneidad a cada libro, que cada libro tenga independencia, pero a su vez que tenga consecución uno con otro y bueno, estos son parte de los desafíos con los que te vas encontrando en estos dos años de trabajo que comenzaron con la escritura, con la reescritura de los textos, de textos ya escritos, con la producción de textos nuevos y con la adaptación a un formato presente como es el libro de papel, ¿no? En donde, bueno, uno busca uno busca en llegar a otro público, ¿no? Y justamente en emplazar esos textos en un formato renovador, en este caso, bueno, bajo el enfoque bajo el enfoque biográfico y te diría también el análisis poético, musical, literario de cada una de las nueve figuras que investigo. El abordaje no se queda en el, digamos, en el análisis de la trayectoria personal y en el dato frío, sino que trata de investigar un poquito más en profundidad desde mi mirada absolutamente subjetiva y permeable la poética de cada autor, ¿no? Y traducirla bajo mi escritura. Qué interesante, Maxi, lo que comentabas recién en una parte de tu respuesta con respecto a el escritor independiente, con respecto a los medios de comunicación totalmente autogestivos. Podríamos encerrar también y sumarle los centros culturales que, a fin y al cabo, son la caja de resonancia de lo que hace a la cultura propiamente dicha de cada lugar, de cada municipio de la provincia, ¿no es cierto? Y que, como vos bien decís, no se está cuidado de quizás los organismos que tendrían que cuidar y apoyar más esto. No, mirá, vos sabés que coincido con lo que decís. Lo he transitado, yo también soy docente, ahora estoy un poquito alejado de la actividad docente, porque, bueno, justamente he dedicado los últimos cuatro o cinco años a mi actividad en la producción de libros, en mi actividad escrita, estoy haciendo también radio, tengo una revista digital, y bueno, evidentemente a veces no se puede compatibilizar todas las pasiones, pero he transitado mucho la docencia, la gestoría cultural, y lo que te puedo decir de mi experiencia, y no solamente es algo que circunscribo a la ciudad de La Plata, en donde me he movido como tallerista, dictando ciclos, dictando talleres, pero me da la y haciendo un análisis un poquitito más abarcativo y ya que me das el espacio, ocurren una serie de cosas, puntualmente, o sea, a veces pareciera que quienes transitamos la cultura, ¿no?, tenemos que lidiar con una suerte de contingencias, de coyunturas, de circunstancias que hacen particularmente difícil la tarea, a veces pareciera, y es una evaluación personal, ¿no?, pero me parece que desde lo social tenemos que preguntarnos como comunicadores qué lugar damos a la cultura, ¿no?, porque a veces pareciera que es una suerte de valor prescindible, la cultura, la educación, a veces uno ve ciertas instituciones bastante desprotegidas, en un estado bastante precario, y te digo, o sea, no es algo que sea puramente intuitivo, te digo, desde mi experiencia concreta, transitando el medio, caminando la calle, recorriendo centros culturales a lo largo de los últimos años, llevando iniciativas, llevando propuestas, y uno a veces siente esa desprotección, se siente un poco como que está llevando a cabo una auténtica quijotada, pero bueno, de eso también se trata, o sea, no descubro nada, es la realidad de un montón de gente que transita el ámbito de la cultura, de un montón de artistas independientes que pugnan por encontrar una sala donde mostrar sus obras, un salón, una galería de arte donde mostrar sus obras, una sala donde presentar sus libros, no es una tarea sencilla, no es una tarea sencilla, creo que quienes hacemos cultura tenemos que, ya es como que generamos esa especie de anticuerpo, de defensa, porque si no sería inevitable derrumbarte ante todos los obstáculos con los que te encontrás en el camino, pero creo que forma parte un poco de de los desafíos, ¿no? De los desafíos y también desde, imagino, si hablamos desde la independencia a la hora de hacer medios, desde la vanguardia, como digo yo, ¿no? Desde la contrapultura en el buen sentido entendida, bueno, es un poco también ser esa voz, esa voz divergente o esa voz emergente necesariamente en medio de un panorama en donde generalmente, generalmente, los medios hegemónicos suelen manejar la llegada de tal o cual artista, de tal o cual voz, de tal o cual tendencia, en detrimento de un montón de gente talentosa que está allí tratándose de hacer su propio camino en medio de todas estas dificultades que te comento, ¿verdad? Sin duda, vos recién decías que, bueno, que era una opinión totalmente tuya y es totalmente, yo te lo te lo confirmo, Maxi, totalmente valorable, más todavía viendo y sabiendo el camino que no solo has transitado sino que seguís transitando y que lo podés ver desde ambos lados, no solo como aquella persona, aquel individuo que hace arte sino también como comunicador y es real, nosotros también como comunicadores tenemos que ponernos en ese lugar y empezar a ver distinto y a tomar un compromiso totalmente distinto, pero quizás muchas veces es más algo totalmente personal, en estos casos vos como comunicador también y también lo sabés. Sí, o sea, como vos bien decís Gabriel, me ha tocado estar, me toca estar de los dos lados de la de la vereda, ¿no? Como quien dice, por un lado como escritor independiente te encontrás obviamente sin ningún tipo de apoyo publicitario, sin ningún tipo de aparato que pueda mostrar lo que vos tenés para hacer, lo que vos tenés para ofrecer, lo que vos tenés para mostrar de tu oficio, en este caso de la escritura, de libros, al mundo, al público, digamos, en general, bueno, eso implica una serie de dificultades. por lo pronto que uno como escritor independiente tenés que allanarte ese camino, ¿no? Tenés que mostrarte, tenés que recorrer, tenés que insistir para que tu producto llegue a las librerías, a los medios, y no es una tarea sencilla. y por otro lado, bueno, yo, en lo personal, ese tipo de desafíos, en lo personal, activan ese espíritu de búsqueda, esa curiosidad que justamente alimenta el deseo de superación, ¿no? Que creo que es algo intrínseco a cada artista. Por eso te digo, es como que venimos de alguna manera con ese chip incorporado, no sé si para bien o para mal, pero de alguna manera sabemos que el camino no va a ser fácil, que en algunos tramos se va a hacer bastante cuesta arriba, y creo que en definitiva está en el deseo, yo creo que las pasiones, las pulsiones nos mueven, y el deseo es el que te hace trascender o abandonar la batalla, ¿no? De una u otra forma, no creo que la tarea del artista y muchos artistas supongo coincidirán conmigo, no conoce esos términos medios, y afortunadamente, y por otro lado, como comunicador, mirá, a mí me pasa que yo veo que se acercan a mi medio, a mi revista, yo tengo una revista digital que se llama Siete Artes, y yo veo mucha gente en la que me veo indefectiblemente espejado, entonces, ¿cómo no voy a darles el lugar? Yo veo mucha gente talentosa que está allí pugnando por encontrar un lugar, un medio alternativo que les dé un espacio para mostrar lo que hacen, que valore que valore la mirada que este artista Nobel y desconocido pueda llegar a tener sobre el mundo, hay gente muy copada haciendo cosas maravillosas, y que por esta cuestión que, como te decía recién, se dirime en lo que dictamina supuestamente lo hegemónico y lo mediático y lo que, entre comillas, vende, y vos sabés muy bien que, como un hombre de medios, que hoy lo que vende en cantidad de reproducciones es catimando o ni siquiera teniendo en cuenta la calidad de lo hecho, pareciera que vale para prefigurar una tapa, ¿no? Una tapa de una figura de algo que podemos encasillar o etiquetar como importante o relevante o de moda o de tendencia. Y hay mucha gente que no claudica en sus principios y en sus búsquedas y que sigue haciendo cosas que por ahí no van por el camino de la masividad necesariamente, pero, pero bueno, creo que nuestro deber es como comunicadores y hablo también otra vez siendo profundamente autorreferencial, es prestarle atención a eso, a esas historias maravillosas que están ahí listas para ser descubiertas, ¿no? Y en esa búsqueda que también es una labor bastante indivisible de mi tarea como escritor y como comunicador, ese tipo de historias me pueden, ¿viste? Porque me encanta poder darles un lugar. Primero, porque lo merecen. Y segundo, porque, ya te digo, por esta dicotomía que estábamos planteando recién acerca de mi labor en los medios, es inevitable que no vea un poquitito allí yo de mi lucha personal. Entonces, por supuesto, por supuesto que lo que pueda hacer desde mi medio para contribuir a esa pluralidad en la mirada que me parece algo tan esencial en el periodismo cultural, bueno, me encanta aportar mi granito de arena a eso, Gabriel. ¿no? ¿no? Gracias.